Diviértete Diviértete Vieres en fanball Quisiera ser un tarjeto Para tener que cantar Con la musica del cielo Y seguimos aquí en Diviértete por supuesto Y queremos mandar saludos Llegó el momento de los saludos Por supuesto a nuestras amigas Lupita y Caro Que siempre vienen aquí a la grabación de Diviértete Y a todas las personas que asisten cada día en la grabación de Diviértete Por supuesto también a nuestra amiga Camila y Sabrina De parte de Lilian de Lado Divertido Ahorita me dijo que le mandáramos saludos ¿Qué más tenemos? Tenemos muchísimas sorpresas Por ejemplo tenemos nuestro patrocinador de dulces chompis Que nos tiene muchas sorpresas Tenemos también Fer, boletos para Tobolandia Claro que sí, ya pueden marcar para llevarse boletos de Tobolandia Un saludo muy especial al mago Eder Que él está siempre también en las funciones del circo Hogwarts Y bueno, además fue el contacto para tener este maravilloso circo Aquí en el programa de Diviértete Sí es Fer, también por cierto tenemos boletos para Hogwarts Para que llamen, nos contacten Se pueden llevar muchísimas sorpresas Claro que sí, saludos a Maya y a Natalia Que siempre nos escriben en Facebook Y a todos los amiguitos que nos están escribiendo Ya saben el Facebook de Lado Divertido Así como se escucha, lo escriben Y ahí nos pueden mandar mensajes El Facebook de Diviértete Para que sigan escribiendo Ya saben, se pueden llevar muchas sorpresas Muchos regalos en Diviértete Y qué creen, vamos a seguir con más sorpresas Aquí en Diviértete ¿Quieren magia? ¿Quieren magia? Vamos con el mago Richard Hola, qué tal, qué tal Les saluda su amigo el mago Richard Y les voy a presentar una magia En el cual le pedimos a Lilian que nos ayude Aplauso a Lilian que nos va a ayudar a hacer este experimento A ver, digan Oh Oh Fíjate bien Lilian Aquí tengo nada menos que Unas cartas muy antiguas Ya viste Antiguísimas Estas me las encontraron en un panteón Y alguien me dijo Pues Richard las compra Y ya las compré Mira Ahí está Vamos a hacer una cosa Hay que escoger una carta Yo voy a pasar puñitos de cartas Y tú vas a decir ¡Alto! Y cuando digas alto Yo te digo Gracias por lo de alto No, yo te digo este Ok Y atención la carta Y la muestras a los cámaros Tú dices cuando quieras A ver No importa que se caiga No importa Tú dices cuando quieras ¡Alto! ¿Ya? Ok, bueno Díguense bien Quiero que por favor tomes la carta Y Lilian la muestres A todo el público Y las cámaras de televisión ¿Ya las vieron todos? Ok Y ahora fíjense bien Lilian Quiero que por favorcito Escondas dentro del paquete Tu carta Ajá Escóndela Dentro del paquete Escóndela Eso Muy bien Revuélvelas Revuélvelas Que quede bien perdida Perdidas ¿Ya? Ok Y ahora fíjate bien Vas a tomar con tus manitas Así ¿Eh? Y le vas a girar Gírala Así mira Gira lentamente el paquete Gíralo Bueno Ve tu paquete Gíralo Ah perdón Ahí está Ahí está Bueno Ahora sí ¿Ya las giraste bien? Muy bien Y ahora vamos a poner Fíjate bien Todas las cartas aquí Dentro de siriaca Y ahora aquí tengo Y ahora aquí tengo Un pizarrón Ya lo viste Y un gis ¿De qué color es el gis? Rosa Fíjate bien Vamos a poner el pizarrón aquí Y ahora siriaca Se va a concentrar en la carta Concéntrate siriaca Se está concentrando Va a descifrar tu cartita Concéntrate más siriaca Otro poquito más siriaca Eso muy bien Para que haya más concentración ¿Verdad? ¿Cuál era tu carta? Cinco de corazones Vean esto es magia Cinco de corazones Muy bien Esta fue la magia De su amigo Richard Gracias Lilian Fuerte el aplauso Magazo, magazo ¿Cómo lees? ¿Cómo estás? Teléfonos para que te contrate La gente de Diviértete Sale, sale, sale El 3628 3662 Acuérdense del Mago Richard O en la página www.magorichard.com.mx Ahí está el Mago Richard Y vamos a seguir con más música Y magia Y diversión Aquí en Diviértete Y seguimos aquí en tu programa Diviértete Oye Itzel Se le están terminando Giros sábados Para grabar en Chicos Y Familia de Plaza de Isidro Pero tú tienes Una muy buena noticia ¿Cuál es? Claro que sí A todas las escuelas Que quieren llevar El show de Diviértete Para sus niños Para todos los alumnos Que están ahí Para que se diviertan mucho Pueden llamar A los teléfonos Que están apareciendo en pantalla O también comunicarse Por el Face De Diviértete Esto es sin costo Es solamente ¿Sin costo? Claro que sí Porque lo que queremos Es transmitir Alegría y diversión A toda la gente Que nos ve Claro que sí Van a ver cómo se graba El programa de Diviértete Te van a llevar A todo el elenco Ahí en su escuela Imagínense Si yo hubiera estado chiquito Yo hubiera llevado Diviértete Yo hubiera llevado Diviértete Porque ya estoy grande Así que yo quiero Ahora ir a tu escuela Y ya saben también Que el Mago Albert Tiene un show espectacular Para tu fiesta Con magia Marionetas Disco Con unas pantallas gigantes Que tienen muchas proyecciones Si la quieres llevar A tu fiesta www.magualbert.com.mx Y Lado Divertido También puede ir a tu fiesta Claro que sí Tenemos muchas cosas Para tu fiesta Estamos metiendo Elementos nuevos Muchas sorpresas Para que te comuniques Con nosotros Y nos lleves A tu cumpleaños A tu primera comunión A donde tú quieras Te puedes meter A la página de internet www.ladodivertido.com Y ahí Puedes contactarnos Para que vayamos A tus eventos Claro que sí Y precisamente en los eventos También tenemos la parte El show musical La parte de los juegos Y a veces nos piden Esta canción de Disney Que le hicimos Un homenaje a la sirenita ¿Qué te parece Si cantamos Esta canción que se llama Bésala Venga Los queremos ver Muy animados a todos Ella está Ahí sentada Frente a ti No te ha dicho nada Pero algo te atrae Sin saber por qué Pero esas manos arriba No te ha dicho nada Ya la 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 ¿Qué pasó? Él no se atrevió Y no la besará Ya la 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 Qué horror Qué lástima me da El momento es En esta laguna azul Pero no esperes más Mañana no puedes No ha dicho nada y no lo hará Si no la besas ya ¡Venga! ¡Shalala! No hay por qué temer No te va a comer Ahora bésala ¡Shalala! Sin duda No lo evites más Y ahora bésala ¡Shalala! Por favor Escucha la canción Y ahora bésala ¡Shalala! Es mejor que te decidas ya ¡Shalala! ¡Shalala! Y ahora bésala ¡Shalala! 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 Es mejor que te decidas ya, ahora bésala Y ahora bésala Y ahora bésala Y ahora bésala Y ahora bésala Bésala Mensajito, dice Felicidades a Lilian, que hermoso cantas De parte de José Guadalupe Muchas gracias Canta de veras, mira, a ver otra vez ¿Puedes hacer una capaela chiquita de esa canción? ¿Se puede? De lo que estabas cantando ahorita El momento es En esta laguna azul Pero no esperes más Mañana no puedes Eso es vos Después de bailar nos ponen a cantar Pero es que tienes mucha condición, Lili Exactamente Igual cansancio, nada de esas cosas Y mucho dinero Oye, Mago, Mago, Mago Quiero comentarles algo El otro día, desayunando en el trabajo Fui a unos ricos tacos Y nos mandaron saludos ¿Quién, quién, quién? ¿Puedo meterme el gol de la taquería? Sí, sí, nos lo vamos a cobrar, no importa Ok, lo voy a pagar porque vale la pena Un saludo a los amigos Que nos invitan los tacos también Sí, nos va a invitar los tacos A los tacos los cuates que nos ven Los sábados pero dice que a veces nos ven la repetición A las 5 de la mañana Porque esa hora se está preparando Para ir a atender el puesto de tacos Y dile que ponga también en el programa Diviértete Los lunes ahora tenemos la repetición A las 4 de la tarde Mira, este mensaje no lo quiso decir al aire como es ¿Tú lo dices? Ahí está, mensaje para Dilo tal cual, dilo tal cual ¿Este de aquí? Sí, sí, sí Ah, pues es el mismo Hola Itzel del Grupo Lado Divertido Soy David, tengo 10 años Quiero decirte que me encantas mucho ¿Puedes enviarme una foto a mi cel? Por favor Ahí está No es mentira Ahí está, mira No sé ¿Cómo le voy a hacer un charrillo? ¿Se le vas a enviar la foto o no? Ahí está Para que vean los mensajes Ahí está La foto La foto ¿Qué le vas a decir a este David? David Y tiene 10 años, eh 10 años David Le voy a decir que le mando un beso Ahí está, un beso tronado para él Desde aquí Diviértete porque lo queremos mucho Bueno, yo lo quiero mucho Quiere beso pero también quiere la foto ¿Cuándo se la dice? Aquí está otro que dice Fer, estás muy guapo Ah, muchas gracias, muchas gracias Saludos a todos Te quiere mucho Pepe No, no te creas Es broma, es broma, no Es broma ¿Cómo creas? Es broma Bueno, entonces no Cayó, cayó, cayó Bueno, para contratar al Lado Divertido Claro que sí El 3673-3255 O www.LadoDivertido.com Y el Mago Albert Mago Albert Ya no puedo decirme, me ganó la risa www.MagoAlbert.com.mx No, es broma No, yo sé, yo sé Pero no Saludos a Pepe No Muchísimas gracias Bueno, vamos a seguir adelante con más diversión ¡Vámonos! ¡Ea! Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un super precio Llámanos Llámanos 3344-9114 O bien en www.MagoAlbert.com.mx ¡Diviértete! Llegó el momento de que tu fiesta se llene de muchísima diversión Pues nosotros Lado Divertido Además de llevarte un show con la música de tus artistas favoritos También tenemos para ti Juegos en equipo El twister gigante Y la feria que incluye pulpos y burritos inflables Canicas, mini golfito Y mucho más Lado Divertido Es tu mejor opción